de Paz y presidenta de la ASO de Jueces de Paz del Paraguay. Sí, es así. Así es, ¿verdad, doctora? Buen día, doctora. Gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Estamos acá con Carlos J. Benítez, asociación... Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, doctora. Buen día. Gracias por atendernos. Todo bien, todo bien. ¿Tu gremio cómo se llama? ASO de Jueces de Paz. Asociación de Jueces de Paz del Paraguay. Es una asociación novel creada hace tres años, en el 2019, y hace poquito tuvimos nuestra primera asamblea en donde conformamos la nueva mesa directiva y fui eleita en esta ocasión presidenta de ese gremio. ¡Qué bueno, qué bueno! Entonces, hace tres años la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay está en vigencia y trabajando por el bienestar del gremio ahora. Así mismo es, así mismo es. Estamos hace tres años con mucho trabajo siempre, porque siempre hay cosas que hacer, hay cosas que mejorar. Desde que en el 2018 tuvimos este aumento de competencias con la ley 6059, a partir de ahí empezó a crecer exponencialmente la labor de los jueces de paz. Entonces, siempre estamos luchando por varias de las reivindicaciones que históricamente siempre fueron denegadas a los jueces de paz. Entonces, en ese momento nos encontramos siempre con esa lucha diaria. Y dentro de esa, a ver, dentro de los puntos sobre los cuales pelean o las reivindicaciones, ¿cómo está tu número así? O sea, tu prioridad, ¿cuál es? Número uno, número dos, ¿en qué están en este momento? Y la verdad, hablar de prioridades, tenemos muchas prioridades. Por ejemplo, por darse un ejemplo, los juzgados de paz estructuralmente, hablando del tema de lo que es la estructura del juzgado de paz, tiene un juez, un secretario y un ujier. Es lo que, si vamos a hablar de una estructura así, dentro de lo que es el Poder Judicial, contamos con dos funcionarios y el juez. En aquellos lugares donde uno ve que hay más de dos funcionarios, es porque normalmente, ¿cómo se veía a decir?, son comisionados o son contratados los funcionarios, porque la carga laboral, la carga de trabajo que se tiene, a veces no da como para que tres personas puedan solucionar todos los problemas que se nos presentan. Entonces, una de las cuestiones así, elementales, básicas y urgentes, por ejemplo, es el de dotar de más funcionarios a los jueces de paz. Ya desde el año pasado, antepasado, la Corte viene solicitando, pero todo pasa por una cuestión presupuestaria. O sea, el problema con el que siempre nos tropezamos en el Poder Judicial es el tema presupuestario. Entonces, a veces es muy difícil porque en esta ocasión se solicitó la creación de dos cargos, que era el de auxiliar de secretaría y el de bachilógrafo. Pero como venimos de una situación bastante difícil con el tema del COVID, que a nivel mundial eso afectó la economía, entonces se vio muy difícil para que eso se pueda dar. Entonces, una de las cuestiones principales, urgentes, sería esa situación que este año se está trabajando otra vez a nivel de corte para que nuevamente se pueda solicitar al Congreso. Y bueno, vamos a ver también si no solamente pasa por una cuestión de una voluntad política, sino, como te digo, mucho pasa por un tema presupuestario. Doctora, sí, te escucho. A ver, ¿un juzgado de paz entonces está compuesto por el juez o la jueza? Sí. Más un secretario y un ujier. Así es. Son tres funcionarios. Tres funcionarios en total. ¿Y cuántos expedientes maneja un juez de paz? Y es muy, muy variado eso. Por ejemplo, en cabeceras departamentales, en capital y en central, es impresionante la cantidad de expedientes que se maneja. Yo no te quisiera dar una suma así, como te diría así, pero hay juzgados que manejan nueve mil, hay juzgados que manejan quince mil, veinte mil, o sea, es muy variado. Con dos funcionarios el juez maneja eso. Con dos funcionarios un juez maneja eso. Bueno, es lo que te decía al principio. Es lo que estructuralmente nosotros estamos dotados de eso, pero, por ejemplo, vos vas a ver en capital que hay a veces dos, que hay hasta quince funcionarios dentro de un juzgado de paz, que es lo que mínimamente uno necesita para poder ser diligente, pero esos funcionarios normalmente o son contratados o son comisionados al juzgado para poder cumplir con esa función. Pero lo ideal sería que finalmente todos los juzgados de paz cuenten con lo que normalmente necesitaríamos, ya sea en algunos juzgados se necesitan dos secretarías, se necesitan demás funcionarios como para poder cumplir con toda la carga, porque acuérdense ustedes que nosotros también tenemos casos de violencia doméstica que es exclusivo de los juzgados de paz. Esa carga conlleva, la verdad, que muchísimo tiempo porque tiene que tener una atención casi especializada por parte del funcionario cuando recibe la denuncia y así también cuando se hace la sustanciación del juicio. Entonces, la verdad que el trabajo que conlleva el juzgado de paz hoy día es bastante amplio por las competencias y por las especialidades que se manejan. Ideal sería que en algún momento se pueda dar esa situación en el Congreso a través del presupuesto. Así mismo es. Bueno, hablando de trabajo, la Corte aprobó una acordada para que los juzgados de paz puedan realizar esos permisos por vías telemáticas o cómo es que permisos del menor. ¿Puedes explicarnos en qué consiste eso? Si ustedes están de acuerdo, cómo es la mano. Sí, sí estamos de acuerdo porque nosotros mismos trabajamos en esa acordada cuando se planteó esa situación en la Corte. Resulta que en la ley 1680, que es de la ley del Código de la Niñez y la Adolescencia, se establece en su artículo 100 el tema de las autorizaciones para viajar y se establece que cuando hay mucho acuerdo entre los progenitores, es el juzgado de paz el que tiene que expedir esa autorización. Entonces, ese artículo 100 fue regulado a través de una acordada en el año 2016, si mal no recuerdo, es la acordada 1049, que establecía que en caso de que uno de los padres se encuentren ausentes, se podría otorgar el permiso a través de un documento debidamente legalizado. Entonces, esa situación se dio en el año 2016. Después, ya este año, se estableció que se pueda conceder ese permiso si el padre se encuentra en el extranjero, y si hay un progenitor que se encuentra privado de su libertad y que eso no implique una suspensión de la patria potestad, cuando exista, por ejemplo, una discapacidad o una enfermedad que le impida a la persona o al progenitor poder acudir hasta el juzgado de paz, o cuando también concurran situaciones excepcionales que debidamente estén justificadas y que eso impida que la persona pueda llegar hasta el juzgado de paz. Entonces, es una forma de acceso, de no impedir, porque nosotros lo que buscamos con eso es hacer lo posible para que ese niño, o la niña, o la adolescente, habiendo acuerdo mutuo, o sea, cuando están dadas las condiciones, se pueda dar esa autorización sin que él implique que tengan que recurrir a una denia judicial que conlleva un poco más de tiempo, porque la autorización que dan los juzgados de paz es prácticamente inmediato y el costo es mínimo. La sedición es gratuita, pero en el Ministerio de Relaciones Exteriores creo que es lo que tiene un pequeño monto de 35 mil aproximadamente, que es el tema de la legalización. Pero después todo el trámite que conlleva en el juzgado de paz ya es gratuito. En lo que se refiere a denia judicial que es pedido por el juzgado de primera instancia en caso de que los padres estén ausentes, en ese caso, por ejemplo, no implica tampoco mayores gastos, pero sí el tema es tener que recurrir a un abogado o a algún defensor público, por más que no tenga un costo, implica una, ¿cómo se debería decir?, el hecho de que la persona tenga que ir hasta la cabecera departamental donde encuentre un juzgado de primera instancia, cuando que dentro de su misma zona uno puede acercarse hasta el juzgado de paz y se pueda otorgar este tipo de autorizaciones. Esa fue la idea principal y debido también a la pacífica que nosotros diariamente manejamos en el juzgado de paz, o sea, muchas veces se presenta una persona, el padre está trabajando a 500, 600 kilómetros, el hecho de que se tenga que desplazar implica mucho gasto económico, implica que muchas veces se tenga que quedar sin trabajo, entonces impedirle a la criatura poder hacer un viaje, ya sea por salud, ya sea porque es por la escuela de fútbol, ya sea porque tiene una beca de estudios, no tiene sentido que nosotros tengamos que poner esa traba, haciendo que los padres, quienes realmente ejercen la patria porque está sobre los niños, están autorizando para que ellos se lleven adelante. Entonces, eso es lo que principalmente se buscó con esta tardada. Doctora, ¿y cuál es el mecanismo para comprobar que efectivamente es el papá? Así mismo. Porque yo particularmente tengo una hija a la cual suelo darle permiso porque yo no puedo viajar, ella tiene que viajar con su mamá y todo eso, pero me voy al juzgado de paz, dicho sea de paso al juzgado de paz de la maré, el juez es bastante eficiente, los funcionarios son de un desastre. A ver, ¿cómo se asegura ese funcionario, el actuario judicial del juzgado de paz, a quien vos te vas y te presentas, le presentas tu documento, él te dice traeme una copia, él, a ver, un poco autentica la copia de tu cédula, ¿cómo se va a hacer ese trámite? ¿Cómo comprobas que es realmente el papá o la mamá el que te está dando el permiso? Y a través de la audiencia telemática se hace una videollamada con la persona, la persona tiene que exhibir en ese momento los documentos. Ustedes saben que a partir de la ley de audiencias telemáticas, inclusive muchísimos juicios se llevaron a cabo, o sea, el poder judicial si fuera por la pandemia, ahora bien, vamos a tratar de graficar. Vos estás ahí en tu juzgado, yo estoy en Pedro Juan Caballero, se presenta la mamá de mi hija, y vos me haces una videollamada, ¿verdad? Entonces yo te exhibo un documento, te exhibo un documento y vos decís, sí, este es Marcos Benítez, pero entonces ella tendría que quedarse del lado, ese que vos cuando te vas al juzgado tenés que llevar tu fotocopia de cédula y que se autentique esa fotocopia de cédula, ¿verdad? Porque, y además, yo puedo presentarte un documento, pero vos no tenés físicamente para poder palpar y comprobar si realmente... Yo me puedo presentar como Marcos Benítez. ¿Sí? Sí. O sea, ese es el riesgo. Es un riesgo, doctora, porque, y además, esta acordada exige que Marcos Benítez esté con un abogado matriculado en la audiencia telemática, porque en la audiencia telemática que se desarrollaron en pandemia, desde las cárceles de todos lados, se hacía en presencia de un abogado que básicamente servía como un escribano que certificaba que la persona que estaba a su lado era su defendido, ¿verdad? Pero no es tanto así, tampoco Marcos, porque si vamos a ir al caso concreto de que una persona te puede falsificar los datos, o sea, muchas veces, inclusive, viniendo la persona con sus documentaciones en mano en el juzgado, se puede pasar eso, o sea, el hecho de que vos tengas el documento en la mano, sabemos que ahora el tema de las falsificaciones al menos se profesionalizó tanto que aunque vos tengas la cédula en mano de la persona, quizás sea una cédula falsificada, o sea, que al venir la persona con sus documentaciones en mano, con el certificado de nacimiento de la criatura, o sea, hay un mínimo también de buena fe que nosotros manejamos, y en caso de que, y esto se va a dar en forma excepcional y a veces va a ser muy difícil también que el 100% de las personas que puedan acudir al juzgado quizás haya dentro de ese 100% alguien que quiera venir y quiera hacerlo en forma, no hacerlo correcto, ¿verdad? De eso nunca luego nos estapamos, Marcos y Carlos, o sea, son situaciones que nosotros también como jueces vamos a tomar todas las previsiones necesarias como para poder ver si realmente la persona es quien dice ser y también se va a labrar un acta bajo declaración jurada de la persona que está presente en el juzgado que da fe de esa situación. Uno tiene que partir de la buena fe de las personas y que esa situación no sea tampoco impedimento, o sea, aparte que esas situaciones se van a dar en forma excepcional, no va a ser lo normal. Lo normal es que el papá físicamente se presente ante el juzgado y pueda dar su consentimiento, pero tampoco lo que se pretende con esto es que a pesar de que una persona esté imposibilitada, eso hay que tomar en cuenta, esté imposibilitada de asistir al juzgado, pero que tiene la voluntad de que su hijo pueda viajar, inclusive hay padres que pueden estar en la Argentina y la mamá se quiere ir a llevarle para visitarle a su papá, o sea, que eso no sea un impedimento y aparte que las se legisla no sobre la excepción, sino que por lo que normalmente pasa. Nosotros es lo que normalmente vivimos en el juzgado de paz o lo que normalmente tramitamos, conocemos esta realidad que vive la gente. Lo mismo pasa con la gente que está privada de su libertad y que por esa prisión preventiva que tiene, no tiene una pérdida de patria por estar, pero que eso no sea impedimento para que la criatura o pueda ir de vacaciones o pueda ir para ser atendido en el extranjero por una cuestión de salud o lo que sea. A mí me parece que buscar siempre la agilidad en este tipo de cosas es interesante, pero yo le agregaría para tener mayor tranquilidad que el de Pedro Juan Caballero se presente, por ejemplo, a la Defensoría Pública, que acredite su ser, quien dice ser, y que de ahí, por ejemplo, se haga la videollamada. No se le va a pedir que venga de Pedro Juan Caballero, pero que sí se presente a la Defensoría Pública de Pedro Juan Caballero y de ahí se conecte con el juzgado de paz de cada lugar. Ahora bien, la otra pregunta. Pero acá, atendé, la acordada establece, la acordada establece una modificación, el artículo primero inciso de, es lo que modifica. En el caso de que uno de los padres no se encuentre, dice, gracias a la gente que nos está enviando, deberá autorizar el viaje del niño, niña o adolescente por instrumento público globalizado o comparezca ante el juez de paz competente en audiencia realizada de forma telemática. Estaba leyendo algún lado que decía del extranjero. O sea, si Marcos está en Buenos Aires, igual desde Buenos Aires. Y ahí no hay una Defensoría Pública. Entonces, nosotros te estamos transmitiendo esto porque estamos recibiendo una inquietud en realidad que a mí me pasaron. Marcos, sin saber, te preguntó. Sin saber, te preguntó, te dijo, no hay un riesgo. A nosotros nos enviaron tus colegas, ¿verdad? Del riesgo o del temor que tienen. Esa pregunta que te hizo, que te hizo, que te hizo Marcos, ¿verdad? Entonces, a mí me habían expresado, mira el riesgo para nosotros. O sea, cómo nosotros identificamos que es Carlos Benítez y no Marcos Benítez. El que está autorizando para que la niña vaya al exterior es uno, ¿verdad? Eso te pregunto, Marco, lo segundo que te iba a preguntar yo, nos hablaste de todas las necesidades del juzgado de paz, que peda, que amoa, que falta todo. Hay un juez, hay un ujiel, y hay un secretario. Entonces, la pregunta es, ¿el juzgado de paz tiene los elementos para llevar adelante esa audiencia telemática? Sí, la mayoría de las veces, Carlos, nosotros, con toda la falta de estructura que hay en muchos juzgados, y hablamos de años, de años, de trabajo, a veces, sin contar con todos los elementos, igual estamos llevando adelante todo eso. Claro, pero tener los elementos, tener el sistema informático, vos necesitas que una, a ver, tener un buen sistema para comunicarte en forma, en forma telemática, a través de tu teléfono, la gran mayoría tenemos, tenemos, ¿cómo te voy a decir? Si bien es cierto, vamos a utilizar nuestros propios recursos, pero eso es algo casi normal, Carlos y Marco, nosotros siempre utilizamos nuestros recursos, por eso siempre también estamos con el tema de la lucha de las reivindicaciones salariales, porque mucho de lo que nosotros gastamos dentro del juzgado es en nuestro propio pecunio, y muchas veces, por eso también siempre nos quedamos como alcanza, ¿verdad? Y es, tocando ese tema, yéndonos hacia ese lado, se puede decir que hace más de 10 años el Poder Judicial no recibe ningún tipo de aumento, porque no se da, no se dan las circunstancias, no se da el hecho, entonces hay que valorar también el hecho de que muchos de los funcionarios y también los magistrados estemos gastando nuestro propio dinero. Hay algunos jueces, inclusive, que pusieron este tema del Wi-Fi dentro de su oficina para poder llevar adelante el tema de las audiencias telemáticas, pero si eso no se hace, también muchas veces podemos llenarnos de excusas para dejar de hacer las cosas, pero yo creo que tenemos que ir avanzando, y a medida que se dan las situaciones, ir solicitando también a las autoridades pertinentes los recursos necesarios para que nosotros podamos trabajar de buena manera, pero tampoco puede ser un asunto el hecho de que yo no me pueda conectar, porque hoy mínimamente tenemos un smartphone en donde podemos hacer una videollamada y podemos estar dando una solución a aquella persona. Yo te comento un caso particular en estos días de chicos que tienen que ir a la escuela de fútbol a hacer tu torneo en la población. Todo ilusionado. Suele pasar mucho eso. Sí. Eso suele pasar mucho. Es una cuestión también de... Pasa mucho por una cuestión de voluntad como todo, como todo en nuestro país pasa mucho por la voluntad también y yo entiendo perfectamente todas las situaciones vivimos todos los días, reflexionamos todos los días, pero yo creo que también tenemos que tratar de avanzar y a fuerza de voluntad también ir consiguiendo porque particularmente puedo hablar de la lucha de los jueces de PAS viene de años. Sí, no, 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 no. Categórico. Doctora. Tiene un tiempo a esta parte muchísimo hemos mejorado también y eso se da también gracias a que estamos demostrando con nuestro trabajo todo lo que estamos haciendo estadísticamente lo que está produciendo el juzgado de PAS y gracias a eso también se dieron esas últimas reivindicaciones que si bien es cierto son cuestiones que son cuestiones de ley muchas veces no se cumplen. Claro. Acá me escriben por ejemplo internet no tenemos dicen. Y quien no tiene internet entonces no va a poder hacer. Eso por ejemplo ya es una imposibilidad material. Entonces en ese caso no se va a poder hacer. O sea que tienen que entender también de que acá lo que se trata es de facilitar a la persona al justicial y también al niño por sobre todo porque nosotros tenemos que dejarlo de lado a mamá y a papá. Es la criatura finalmente la que está recibiendo el beneficio que le da y que no por una cuestión de una burocracia que muchas veces juega dentro de nuestro ámbito cuando que los profenitores tienen la patria potestad sobre los niños que no sea una cuestión burocrática la que tenga que impedir que esa criatura pueda desarrollar su vida normal ya sea de vacaciones ya sea por estudios ya sea por una cuestión urgente de salud o cualquiera de las situaciones que se tengan que presentar. Entonces tenemos que pensar un poquito más allá avanzar en estos temas y utilizar justamente la tecnología para bien y en este caso yo creo que es demasiado importante para muchos y van a haber casos que no se van a poder dar o sea por darte un ejemplo en el Chaco hay muchos lugares donde no llega internet entonces en esos lugares no se va a hacer pero eso ya va a ser por una cuestión de cumplir porque materialmente no se puede cumplir una cuestión de cumplimiento imposible yo creo que lo que tenemos que pensar es en lo bueno que va a traer y no en las excepciones que se van a dar porque como te decía hace rato se legisla sobre lo que normalmente pasa y no sobre la excepción excepciones vamos a tener nomás luego y vamos a ver cómo se va salgando también esa situación pero lo importante es avanzar ir avanzando ir haciendo que cada vez más personas tengan acceso sin mucha dificultad a la justicia ¿qué pasa? ¿ustedes tienen la norma la legislación establece que ustedes tienen competencia cuando hay conflicto de interés o sea que un papá dice no yo no quiero dar no establece no establece ese es otro de los problemas por venia por venia judicial cuando hay y ustedes pueden no tiene competencia el jugador de paz entonces no el jugador de paz pierde competencia cuando hay conflicto de interés y en la acordada no le dan esa posibilidad ¿qué cosa? de entender ese tipo en ese tipo de no porque porque en la ley porque en la ley está justamente artículo 100 cuando hay acuerdo entre los progenitores si hay desde el momento en que tropezamos con esa situación entonces ahí ya pasa a primera instancia bueno pero cuando cuando se da voluntad de ambas partes entonces prácticamente lo que hace el juez es certificar de que la persona es quien dice ser se hace la autorización y se da el paso para que la criatura pueda viajar si 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 se entiende perfectamente entonces cuando hay acuerdo de voluntad el jugador de paz refrenda eso y la criatura viaja sin problema pero cuando hay conflicto de interés uno no quiere pasa directamente al 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 jugador de primera instancia si así mismo y eso lleva un trámite un poco más más largo y hay cuestiones que son urgentes y pues justamente por eso se dan esta se trabajó y se pensó en esto de la de las autorizaciones vía vía telemática y ahora la experiencia también nos va a ir contando si es que realmente funciona y vos sabes que toda ley es perfectible esto de un tiempo a esta parte si vemos que no va a funcionar o que estamos teniendo muchas trabas o que quizás no era lo que estamos esperando se modifica trabajar en mejorar o o o encontrar algo mejor pero por eso te digo Marco yo creo que tenemos que pensar en ir avanzando ¿verdad? ir viendo la forma de facilitar a las personas de facilitar a los niños que si es que requieren una salida del país se pueda dar en forma en forma fácil en forma ágil y siempre dejar bien en claro que esto es una excepción no es que todo es la regla porque yo no me quiero y en lo mal juzgado no me voy a ir y para eso el juez también va a determinar cuáles son las circunstancias que es lo que se presenta hay una verdadera ausencia hay un niño que necesita viajar al exterior por una cuestión de salud o sea se van a presentar varias circunstancias y que nosotros no seamos el impedimento para que esa criatura finalmente pueda alcanzar ya sea como y te repito otra vez una cuestión de salud estudios vacaciones o lo que sea ahora eso es lo que se pretende y eso es lo que finalmente se busca doctora en varias ocasiones utilizaste el término legislar 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 esa quiero quiero preguntar a través cuando vos te refería a legislar es la ley o es la acordada no bueno me refiero al tema de la acordada te refería a establecer las las normas como te voy a decir la la reglamentación de la de las acordadas de las resoluciones claro bueno a ver podemos hacer una interpretación y nos puedes explicar lo que dice el artículo 100 de la autorización para viajar al exterior eso que te preguntó Marcos dice en el caso de que el niño o adolescente viaje al exterior con uno de los padres se requerirá la autorización expresa del otro si viaja solo se requerirá la de ambos la autorización se hará en acta ante el juez de paz que corresponda ante el juez de paz en acta dice como se entiende esto igual en forma telemática o tienen que estar ahí presencial ese es artículo 100 te estoy preguntando por eso se requerirá la autorización expresa del otro si viaja solo requerirá en el caso del que el niño adolescente viaja al exterior con uno de los padres se requerirá la autorización expresa del otro si viaja solo se requerirá de ambos la autorización se hará en acta ante el juez de paz como se interpreta o sea en forma telemática igual es ante si claro claro quiero entender bien por eso si si a ver el artículo 100 lo que lo que lo que pretende es de que cuando ambos padres están de acuerdo sea el juez de paz el autorizante se da el caso de que cuando ya no hay acuerdo ahí ya pasa directamente a primera instancia este tema de la de la de la acordada que ya en el 2016 luego se dio a pesar de que un padre no esté presente pero a través de un documento debidamente legalizado se presentaba por ejemplo la madre ante el juzgado de paz se podía dar la autorización porque porque acá lo que lo que tiene que quedar claro es que cuando no hay oposición de los procedidores el juez de paz es el competente para poder dar esas autorizaciones me comprenden cuando hay oposición ahí ya cambia es el juez de primera instancia el que tiene que determinar es que autoriza o no al viaje del niño caso que autoriza tengo entendido que se le tiene que presentar una vez que vuelva la criatura ante el juez pero cuando hay acuerdos entre ambas partes es el juzgado de paz y de ahí en más se dan varias circunstancias ya sea que el el progenitor esté de acuerdo pero no pueda estar físicamente entonces lo hacía a través de un documento debidamente legalizado hoy día a través de esta acordada ya da esa oportunidad o la facilidad para que se pueda hacer en forma telemática eso es lo que nos trae ese o cuando por ejemplo se daba también en el caso de que el padre no podía llegar hasta el juzgado porque está privado de libertad entonces por ese motivo se tenía que hacer una venia judicial claro yo quiero quiero masticar yo quiero masticar bien esta parte porque bueno el cuestionamiento o la crítica que tenemos o la que me pasaron por lo menos es que esa acordada chocaría con el artículo 100 este segundo párrafo que dice que corresponderá al juez de la niñez y la adolescencia conceder autorización para que el niño o adolescente viaje al exterior en los siguientes casos a cuando uno de los padres se oponga al viaje o sea ustedes no pueden tener competencia ahí la cora no les da competencia tampoco o si les da no les da ve cuando el padre la madre o ambos se encuentren ausentes justificando con la presencia de dos testigos dicen son dos a y b si a ver me está preguntando te estoy preguntando te estoy preguntando pero acá claro Carlos acá lo que hay que hay que el artículo 100 que es lo que hace que le da la competencia al juez de paz si no hay oposición le da la competencia al juez de primera instancia si es que hay oposición o hay ausencia de ambos padres la acordada lo que hace es regular cuando uno de los padres no está presente pero hay acuerdos o sea convengamos en que el artículo 100 lo que hace es determinar la competencia al juzgado de paz cuando no hay oposición para el viaje cuando ambos dicen bueno Juan va a viajar ya sea en compañía del padre ya sea en compañía de la madre ya sea solo o de una tercera persona pero cuando hay la oposición de uno de los procedidores eso ya directamente nos saca a nosotros competencia la acordada regula nuestras actuaciones pero dentro de lo que establece el artículo 100 que es cuando ambos están de acuerdo porque cuando hay oposición ya no va a ser luego mal juez de paz quien va a determinar si es que la criatura sal o no sale va a ser el juzgado especializado en este caso el juzgado de la niñiga y la adolescencia la acordada lo que hace es de alguna manera reglamentar ciertas situaciones que se presentan diariamente en los juzgados de paz y que quizás por una cuestión burocrática nosotros teníamos que remitir a primera instancia siendo que ambos padres estaban de acuerdo me explico no había oposición lo que había es un impedimento por el cual nosotros no podíamos tramitar porque no teníamos las herramientas no teníamos las regulaciones necesarias que con esta acordada se nos concede porque es una especie de reglamentación del artículo 100 porque la acordada no va en contra de lo que establece el artículo 100 de la ley 1680 sino lo que hace establecer ciertas ciertas situaciones ciertas casuísticas porque siempre el permiso se va a dar cuando hay acuerdo de ambos padres pero si hay oposición ya no es el jugador de paz el que va a atender la va a atender esa la autorización ya va a ser otro juez ustedes participaron desde un principio de este en este trabajo o solicitaron después nosotros fuimos se había se había conversado eso en una plenaria y a partir de ahí se abrió las puertas como para que nosotros podamos ir a trabajar ustedes solicitaron intervenir ustedes pidieron ¿verdad? sí tener participación en esa elaboración de la acordada no es que fueron invitados ustedes pidieron después de ver bueno nosotros solicitamos a través de los ministros para poder participar y eso se resolvió en una plenaria y nos reunimos con el ministro Jiménez Rolón quien fue el que llegó adelante este este tema de la acordada correcto es importante tuvimos participación eso es importante y lo que estás diciendo ahora bueno vamos a ver entonces si en el transcurso de la implementación de esta acordada evidentemente así como estás diciendo podemos encontrarnos con inconvenientes o podemos avanzar tranquilamente y seguramente también tus ¿cómo se dice? tus socios del gremio los colegas tuyos los socios del gremio que presidís este luego te van a hacer llegar sus inquietudes ¿verdad? como cabeza no eso eso seguramente luego Carlos o sea en toda en toda actuación a través de lo que de lo que se pueda resolver reglamentar siempre vamos a encontrar situaciones ¿verdad? eso como siempre yo digo las personas que trabajamos o que hacemos siempre nos vamos a tropezar con algún con alguna situación con algún problema eso sea en cualquier ámbito pero pero yo te puedo asegurar y y me comprometo ahora y voy a comprometerle también a mis colegas a hacer un relevamiento a fin de año con relación a lo que son estas audiencias telemáticas yo te puedo asegurar que no va a ser ni el 100% de lo que se hace en los juzgados de paz porque las audiencias telemáticas van a ser excepcionales porque así está regulado en la acordada y son situaciones muy específicas que no va a ser la situación normal o sea lo normal va a ser que el padre se presente ante el juzgado de paz y de la autorización y la excepción va a ser en las situaciones específicas que están reglamentadas en esa acordada pero lo que se busca justamente es que estas situaciones excepcionales no sean un impedimento para que ese niño o esa niña o ese adolescente pueda salir del país ya sea por las circunstancias que sea y la situación que se presente eso es lo que eso es lo que se busca finalmente lo que se busca con esta acordada doctora muchísimas gracias muchísimas gracias por tu tiempo escuchamos que estás con gripe algo así o con mucha tos te agradecemos el contacto bueno entonces a cuidarse y que tengas un excelente fin de semana doctora muy amable yo les agradezco te agradezco a vos Carlos le agradezco también a Marcos a Marcos porque es importante ¿verdad? poder poder debatir poder dar los puntos de vista usted tiene sus preocupaciones y las preocupaciones que le hacen llegar a través de los medios y eso también es importante porque eso construye a partir del dispenso se hacen las construcciones así que les agradezco también por el espacio y poder aclarar también muchas cuestiones que trae esta nueva implementación de las audiencias telemáticas en los casos de autorizaciones para niños niñas y adolescentes muchísimas gracias por el espacio y un saludo a ambos si este muchas gracias a vos doctora y que te recuperes gracias por el contacto muchas gracias hasta luego hasta luego te informó pbs radio tv digital susana granado presidenta de la asociación de jueces de paz del paraguay ellos están a favor o por lo menos este gremio está a favor el otro gremio de jueces de paz creo que es lo que no está tan convencido porque tiene miedo de certificar algo que no puedan constatar físicamente así mismo